Y vamos a echarnos otra bolita chiquitita Me volviste a pegar otra vez Cuando más te quería Y te juro por Dios de verdad Que ya lo presentía Lo sabía Lo sabía Que era una de tus mentiras Y no te miento No me arrepiento de haberte dado mis sentimientos Aunque tu corazón es falso Disfrutaba de tus besos ¿Cómo te quiero? Me decías tan segura de ti Que por poquito te creo Tan inocente yo Que soy capaz de volver a estar contigo Y demostrarte que te quiero Y como te quiero chiquitita Y no te miento Y no te miento No me arrepiento de haberte dado mis sentimientos Aunque no te miento Aunque tu corazón es falso Lo que te quiero Y no te miento Y no te miento Y no te miento Y no te miento No te miento No te miento